Hola, hola chicas, bueno miren aquí estamos personalizando las tarjetitas, bueno ya están personalizadas lo que estamos haciendo, estamos marcando para, bueno tenemos un evento de Elmo y estamos este, bueno son bolsitas de bocadillos, estas, bueno yo le metí así unos cacahuatitos para hacer el demo, de como pueden este, bueno va personalizada, este es Axel, es un añito y acá atrás pues tiene, tiene como un agradecimiento por acompañarlos, no se ve muy bien por la resolución de la cámara, pero bueno están en muy muy buen tamaño, miren las bolsitas y son las tarjetitas, bueno no tarjetitas sino el, la etiquetita que es personalizada, esto lo estoy este, ahorita ofreciendo mucho en paquetes, bueno puedes aquí estas son las tarjetitas como pueden ver, la tarjetita o la etiquetita o como le gusten llamar, esta estaba engrapada en la bolsita y bueno tenemos que marcarle el doblez a todas estas, yo uso esta tablita para marcar los dobleces, estas tablitas pues son de scrapbook, estas las puedes encontrar en Michael's, en Joan, en Hobby Lobby, en Walmart, es para marcar todos los dobleces, para que cuando tu este doblez así tu tarjetita, la doblez pues no se cuartee, sino que la marcas aquí en estas líneas y ya te hace automáticamente esta marquita y pues ya no se te craquea, miren hace esta marquita bien parejita y ya no se te craquea, bueno ya saben pueden ordenar este, las tarjetitas las pueden ordenar, ya tu las puedes doblar y se las puedes engrapar a tu bolsita, hay un precio, cuando yo te hago el trabajo así te las recorto, es un precio y cuando van impresas en una hoja, caben seis en una hoja de este tamaño, todo depende de la medida y es otro precio, si tu las vas a recortar y tu vas a este, a recortarlas y a doblarlas, pues es un precio, pero ya si yo te las recorto y te las doblo, es otro precio, igual si ya les pongo el bocadillo, pues es otro precio, entonces son diferentes precios, cualquier cosa, conéctense conmigo, me encuentran en Facebook como Ángeles Fuentes o Arts y Crafts y Artísticas Manualidades, pueden llamarme 773-588-0459, y igual aquí en la descripción del video en YouTube, pues dejo la información, como contactarme, se les hace cualquier personaje, cualquier evento, tenemos paquetes, hay paquetes desde 100 dólares hasta 380 dólares, todas las que están adentro de Chicago, en otros estados estamos enviando las bolsitas de bocadillos, ya con esto engrapado, estamos enviando las brochitas personalizadas, los centros de mesa, la playeta personalizada, el corsaje, todo eso es lo que estamos enviando, eliminamos lo que son las gelatinas y lo que es el marco y las columnas de globos, porque obviamente pues no las podemos mandar, pero búsquenme por Facebook, abajo en la descripción del video dejo toda mi información, muchísimas gracias, este, bueno, pues seguimos trabajando a seguir doblando estas tarjetitas, bueno, el material es este y la tablita, lo que hacemos es ponemos la tarjetita en el centro, déjenme ponerlo así, hagan de cuenta aquí, yo ya puse mi marca y lo que hacemos en la línea es marcamos bien fuerte y es como se hace la rayita para que no se te cuartee, este es el utensilio, es la tableta y es el huesito, se le llama el huesito, para que puedas marcar tus líneas, pues vamos a seguir sacando pedidos, como saben, yo siempre compartiendo pues mis ideas, mis materiales, me gusta compartirlos porque así, como se puede, así educo a la gente que valoren el trabajo de un artesano y todo lo que invertimos en material, entonces para que la gente no diga, ay, ¿por qué tan caro? o ¿por qué? entonces siempre valora que el trabajo de un artesano pues va a ser mucho más elevado el precio que si lo compras ya hecho o con los chinos, siempre los artesanos pues hay que valorar el trabajo de cada artesano, pues los dejo, feliz tarde y bendiciones, que tengan muy muy bonita tarde, vamos a seguir trabajando, bye bye.